Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buena semana para todos. A ver, coincidamos en algo. Más allá del análisis futbolístico, individual, colectivo, argumentos y todo lo que podamos poner en el análisis que lo vamos a hacer en estos días, coincidamos en que el Real Madrid es un gran preparador de remontadas. Que si hay algo que sabe hacer el Real Madrid es no solamente ejecutar una remontada en la cancha, sino prepararlas desde el mismo momento en el cual pierde el partido de ida. Y por eso llegamos a este lunes, a dos días que juega el partido de vuelta contra el Manchester City, con esta sensación que se va contagiando cada vez más y es que el Real Madrid es el candidato a eliminar al Manchester City. Es que tiene también trabajado, y digo esto desde el reconocerle el mérito, la inteligencia y la capacidad de generar este ambiente que genera el Real Madrid. Que después de haber sido bailados por el Manchester City en el partido de ida y de sacar un resultado exiguo que lo pone a un gol de poder llevar el partido a tiempo extra, pero que tiene que ver más con determinados momentos y cosas puntuales de partidos que con el rendimiento colectivo, los jugadores en vez de salir con la cabeza gacha del baile que se comieron, salen y dan declaraciones eufóricas por el momento. Y cuando van subiéndose al micro y les preguntan, ¿hay remontada? ¿todos se dan vuelta? Dicen, por supuesto que hay remontada. Y a partir de ahí empieza a trabajar esta máquina de generar remontada y optimismo que es el Real Madrid, su historia reciente, sus jugadores, sus medios, la capacidad desde el club de poder contagiar. El título le ha venido de forma ideal en este momento para crear todavía un poco más de optimismo. Ancelotti se baña de madridismo y se junta con los grandes ídolos de la historia del Real Madrid. Y en la medida que nos vamos acercando a la hora del partido empieza a haber esta sensación de remontada. Y más allá de lo que pasa en el partido y el análisis futbolístico, esta sensación de remontada que me empieza a crear y a construir el Real Madrid tiene un impacto directo en el partido. No es simplemente una cuestión de marketing, de redes sociales o de tratar de generar una campaña. No es únicamente Florentino Pérez saliendo a decir, con la temporada que tiene ya es balón de oro Karim Benzema. Yo estoy de acuerdo. Salvo que el Mundial nos diga otra historia y nos descubra una gran mega hiper figura en el Mundial. Hoy Karim Benzema, en el año Mundial influye mucho, debería ser el Balón de Oro. Pero todo pasa planeado a la perfección en el madridismo como para generar este momento. Y este momento, repito, no es únicamente una cuestión de imagen, de percepción, de abrir los diarios o las redes sociales. Este momento termina después influyendo en la cancha. Y está muy bien trabajado por el Real Madrid. Porque cuando llegue el partido contra el Manchester City, el análisis no va a ser el baile que le dio el City. El análisis va a ser que el estadio va a estar a reventar de gente que está segura que va a haber una remontada. El estadio va a tener a 11 jugadores del Real Madrid más los del banco de suplentes sabiendo que van a sufrir, que la van a pasar mal, que va a haber momentos buenos, malos, que lo que sea. Pero que la remontada está a ir al alcance. Y para mí lo más influyente de todo es la capacidad mental que tenga el Manchester City para abstraerse de todo eso. Que no es tan fácil y recordemos que la pasó bastante mal en Madrid contra el Atlético de Madrid en el partido de la vuelta. Yo no sé si será capaz el Manchester City de abstraerse de este ambiente de remontada. Muchas veces cuando la épica se pone de un lado es muy difícil parar ese tren. Y el Real Madrid es una máquina trabajada a la perfección para generar esta sensación y este momento de épica. Después nos vamos a meter en análisis futbolísticos. En qué tiene que hacer el City. Cómo poder ratificar el baile de la ida pero sin los errores defensivos. Por dónde puede buscar el Real Madrid. No tiene muchas dudas. No va a estar a lava. Cómo puede explotar lo que no pudo explotar en el partido de ida donde la pasó realmente muy mal. Después nos vamos a meter en todo ese análisis. Pero simplemente a dos días del partido quería destacar este que es otro partido y que el Madrid lo juega mejor que nadie. El partido de decir dónde está la épica venga para mi lado. La épica la quiero en mi equipo. Que juegue con el Real Madrid. Y lo sabe hacer mejor que nadie. Por eso más allá de cualquier análisis futbolístico uno empieza a vivir en los medios, en las redes sociales, en el ambiente. Que estamos en la cuenta regresiva de otra gran remontada del Real Madrid. ¿Será capaz el City de abstraerse de esto? Mañana vamos a seguir hablando de todo esto. Vamos a meternos en lo futbolístico. Pero este es el primer paso del partido que vamos a ver el miércoles. Cómo está, cómo llega y con qué ambiente está cada uno. Cómo está, 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 cómo Gracias.